En Boicaí, le decían antes los viejos para que no coman, es parecido al tutiá, pero tiene una florcita amarilla. Usamos para pescar los pacú, porque esto es el agua, la costa del río lleva el agua a la fruta y los peces del pacú sobre todo, come fruta, come la fruta. Y nosotros para que no comamos, porque se ve que es un poco tóxico, se dice no, esta es la caca de la víbora.